La madre naturaleza manifestó sus caprichos en la colonia Monte Cristo en Sollapango y es que lo normal de una mata de majonchos es que sus frutos crezcan cerca de las hojas en la copa. Doña Dina nunca se imaginó que en sus plantaciones se encontraría con este caso poco usual que el racimo brotara de la mitad del tallo. Vimos la pancita que tenía y después nos dio curiosidad ver que era y ya fue saliendo la picotilla. ¿Cuál fue la primera impresión? Bendición de Dios. ¿Por qué? Pues sí, porque como esto no se da, verdad, ni se nos había dado tantos años de vivir nosotros aquí, nunca se nos había dado. Para la familia Arias solo hay una explicación para este curioso caso. Es una manifestación divina enviada por el creador. Don Ismael no puede contener la emoción. Al nacer estuvieron observándolo y cuando crecieron los mini majonchos se dieron cuenta que en vez de uno se formaron dos racimos. Uno tiene más de 100 y el de arriba tiene menos pero con unos cuantos centímetros más grandes. Doña Dina ya tomó la decisión de no cortar el racimo de quineos. Ella lo va a dejar ahí, quietecito, a ver si logran madurarse. Quieren que se pongan amarillitos y seguir apreciando la belleza de la naturaleza. Sí, que se maduren para comerlos. Todos los días limpian el majoncho, pues no quieren que se seque mucho menos que alguna plaga le llegue. Aseguran que al terminar la cosecha nuevamente pegarán un hijo de los que dé. Para probar suerte y ver si otro guineito sale a media mata. Kenny Monson, Código 21.